¡Suscríbete al canal! Porque no han podido salir ni siquiera para poder trabajar. En esta ocasión venimos hasta el río Taniluya. Es un río que divide al departamento de Espintla con Chimaltenango. Venimos hasta este lugar luego de recibir una denuncia por parte de pobladores de siete aldeas. Manifestaron que a raíz de las lluvias el río ha crecido, ha aumentado su caudal y por consecuencia han quedado incomunicados. Conozcamos un poco respecto a lo que sucede en ese lugar. Es difícil estar así porque ya son varias veces que nos quedamos incomunicados las siete aldeas. No es primera vez. Por ejemplo, ayer en la tarde, desde la tarde no había paso. Ya anoche pues la gente tuvo que tratar la manera de abrir paso, por lo menos para los carros pequeños que son dobles. Y hoy pues la gente, la misma necesidad obliga a ver qué se hace. Porque si nos atenemos a las autoridades creo que es un poco difícil. Las aldeas que han quedado incomunicadas son Panimaché 1 y 2, Morelia, El Porvenir, Santa Sofía, Los Yucales y La Cuchilla. Los pobladores de estas aldeas tienen que pasar sobre el río Caniruyá para llegar a la carretera principal. Nosotros tenemos casos aquí, unas emergencias que se presentan con enfermos, mujeres embarazadas, otros tipos de problemas que siempre encontramos en las aldeas. Pero nos venimos a chocar con que en las crecidas de los ríos, a veces aquí se nos han muerto algunas personas en las temporadas pasadas. Indudablemente esta es una situación que genera peligro debido a que hay personas que no tienen los fondos suficientes para poder pagar un vehículo que los pase de un lado a otro. Ustedes pueden apreciar en ese momento hay niños, hay personas adultas que aprovechan que la corriente ha bajado un poco para pasar este río, sin embargo siempre representa un riesgo. Imagínese usted cómo se vuelve difícil esta tarea cuando las lluvias caen y cuando la corriente se vuelve más fuerte. Bien, pues las recomendaciones que nosotros hacemos siempre es a las personas abstenerse de cruzar este tipo de ríos y quebradas debido a que es muy peligroso, ya que en la parte alta del volcán estamos teniendo fuertes lluvias. Lo cual está alimentando los lajares y en este caso pues esperando únicamente que pasen. Lo que sucede es que por la fuerte cantidad de lluvia en la parte alta, eso acelera la dinámica hidráulica del río, lo cual arrastra piedras, rocas de gran tamaño, lo cual puede comprometer la seguridad de las personas. A pesar de las recomendaciones, la necesidad es grande, deben de salir a trabajar, estudiar, comprar y vender algunos productos. Es por ello que de una u otra manera se arriesgan a cruzar el río. Es que aquí estamos, aquí en un camino incomunicado, que solo Dios con nosotros, ¿verdad? Porque la verdad es que están, que nos vienen a ayudar y nunca nos vienen a ayudar. Tienen que ver la manera de poder pasar ustedes para trasladar a la gente. Entonces tenemos que volar piocha nosotros para medio componer y luego pasar. Ya estamos cansados, pues de que siempre nos prometen que van a venir a ayudarnos y nunca vienen a ayudarnos. Los afectados piden a las autoridades que una retroexcavadora trabaje constantemente en el área para limpiar el camino, porque miran muy lejos la posibilidad de un puente. Y no es de ahorita, es de años, ¿verdad? Y de años venimos nosotros pidiendo. Mi padre se murió y también él pidió el puente para acá, para este río, y que nos arreglen la carretera, por las razones, ¿verdad? Hay mujeres embarazadas, heridos y todo eso. Y para un traslado, para esta gente, para un centro asistencial, en eso se mueran las personas, ¿verdad? Algunas personas se animaron a pasar este afluente aprovechando que la lluvia había cesado. Sin embargo, en horas de la tarde y de la noche, nuevamente, las precipitaciones se hicieron presentes. Eso hizo que el afluente creciera y que el río nuevamente subiera de nivel. Usted puede observar ahora las imágenes. Es muy peligroso pasar así. En la vivienda con red, las personas se encuentran desesperadas ya que están incomunicadas y, pues, manifiestan que durante años han exigido a las autoridades un puente que nunca ha llegado. Con imágenes de Henry Ávila, reportó Alfredo Mendoza. ¡Gracias!